¿Qué tal amigas y amigos? Estamos de nueva cuenta en su programa Nuestro México Espectacular TV, así como en Cantares de Mi Ciudad. Soy su servidor y amigo Miguel Alejandro, quien les da la bienvenida a otro programa más. Hoy les llevaremos todos los pormenores del estreno mundial de Celia el Musical, enclavado aquí en la Ciudad de México con grandes figuras de la talla de la señora Aileen Mujica, la señora Laura Zapata, el señor Alfredo Adame y el señor Luis Felipe Tobar, entre otros. ¿Pero qué les parece si en vez de que les siga platicando, mejor les digo que comenzamos? Ya estamos a través del 165 de Total Play en Vibra TV, tu programa Nuestro México Espectacular. ¡Iniciamos! Nuestro México Espectacular TV Te quiero contar una anécdota que tengo con respecto a la producción. Resulta que hace dos meses me llaman y me dicen que si puedo hacer una lectura, porque había otra actriz interpretando el personaje que hoy magistralmente seguramente va a presentar Laura Zapata, que es la esposa de Alfredo Adame y la mamá y bueno. Entonces llego, hago la lectura y me doy cuenta que el personaje es para una mujer muchísimo más grande. Y entonces dije, pues con todo el gusto del mundo lo hago, pero creo que no estoy en el target que están buscando. Y efectivamente Luis Felipe Tobar me vio y me dijo, Maricarmen te conozco, sé lo que haces, pero sí, no estás en el rango de edad, pero para nada. Entonces bueno, me fui contenta porque bueno, sé que no estoy todavía en la edad, pero obviamente desilusionada porque me hubiera encantado estar en esta puesta en escena. Y para ti, pues obviamente una oportunidad majestuosa. Así es, pero así es esto, digo, a veces te llaman, aunque el poder del teatro, la magia del teatro, pero pues bueno, no era para mí, ni modo, ya me tocará hacer otra cosa. Esta sí que es exclusiva, amigas y amigos, pero yo quiero otra exclusiva. ¿Quién es el señor que la acompaña esta noche? Porque siempre la veo yo con su señor padre o su madre, pero hoy... ¿Verdad? Siempre muy solita, bueno, pues te voy a presentar en sociedad. No, él es Cristian Valencia. Es actor, yo lo sé, porque lo he visto. Sí, él es actor del Señor de los Cielos y pues bueno, afortunado de ser mi novio y bien contentos, bien contentos. Y Cristian Valencia, ¿habla o no habla? Sí, claro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué dice mi aguas? Porque es mi hermana, mi hermana del corazón, ¿ok? No, al contrario, yo creo que el placer es mío de estar con ella y tener un suegro tan adorable. Y una suegra que bueno, ¿para qué les digo? Planes inmediatos. Tú eres teatro, teatro y más teatro, pero en tele, ¿cuándo te vamos a ver? Fíjate que ahorita no tengo planes de hacer televisión. Bien, estoy, espero ya muy pronto arrancando otra vez teatro y pues ahorita la televisión la vamos a dejar en stand-by un ratito y a ver qué pasa. Digo, no, uno nunca sabe. Estoy haciendo audiciones para series y bueno, esperamos que pronto tengamos una buena respuesta. Pero si no, mira, el teatro es fantástico y a mí me encanta. Entonces, pues a darle al teatro. ¿Y la música? La música, ahí seguimos, ahí seguimos picando piedra con el grupo, ahí seguimos presentándonos en la república, este, bien, no, la música siempre va bien. Ok, para Cristian, planes inmediatos, ¿qué estás haciendo ahora? Guau, pues estamos en una batalla titánica porque estoy ahorita como productor, voy a lanzar mi primer serie y estoy trabajando en ello. Estamos escribiendo, estamos en juntas de producción, algunas pláticas, tenemos fecha de entrega para el reel, tenemos mes y medio para entregar. Entonces, estamos ahorita arriba de ese barco, una narcoserie que estoy produciendo. Que bueno, mi querida Mari Carmen, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿qué ha pasado con una película maravillosa que tú hiciste y que encarnas o algo así a mi queridísima Olga Brinskin? ¿Qué ha pasado con eso? Porque yo ya quiero ver el cuerpecito caraqueño. El cuerpecito. Bueno, resulta que esa película se llama La Cuarta Compañía y es una coproducción México-España y la hicimos hace como dos años, la filmamos aquí en la Ciudad de México con maravillosos compañeros como Darío Tepié, Manuel Ojeda. O sea, una producción muy, muy buena, pero desafortunadamente no ha salido al aire a los cines porque creo que no se ha concretado la negociación. Entonces, bueno, pues vamos a tener que seguir esperando. Pero no se preocupen, que ahí viene ya la doña María Félix en teatro. Bueno, cuéntame, ¿ya puedes decir? ¿Todavía no? ¿Se puede o no? Pues en teoría no porque seguimos en las negociaciones, pero yo espero que ese personaje sí, sí, sí lo pueda desarrollar en teatro ya. Bueno, quiero otra exclusiva. Yo siempre te veo con papá y mamá, pero hoy yo nunca he visto cómo ves a Mari Carmen de la Peña. ¿Se puede? No, 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 eso ya es mucho compromiso, ¿no? Bueno, ¿cómo ves a Cristian? ¿La mano, el brazo? No sé. Ya, 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 hasta ahí. Mi querida Mari Carmen, es un placer y un honor verte. Te dejo que sigas avanzando porque estamos a 5, 4, 3 de comenzar. Así es, muchas gracias, te felicito, te quiero mucho. Tus avances para mí son como si fueran míos, de verdad, y lo sabes. Y gracias a tu público y pues seguimos aquí, este, de la mano siempre. Continuamos, amigas y amigos de Nuestro México Espectacular TV con pura luminaria. Y tengo frente a mí a, primero las damas, mi hermosa amiga, gran compañera Olga Zana. Muchas gracias, mi rey precioso, qué amable. Y qué padre encontrarlos en estos eventos tan bonitos, ¿no? Y un señorón a quien yo quiero, admiro y respeto muchísimo. Ya saben ustedes de quién se trata. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, Tony Ballardi! El maestro Tony Ballardi, que se pare, que se pare. Dios te oiga. Sí se para, sí se para y bien, ¿eh? Oye. Ay, qué mello. Antes que nada, mi querida Olga Zana, aprovecho para decirte, sí se pudo. Estoy feliz y contento por tu salud, sabes lo que te quiero. ¿Cómo va esa salud? Cuéntame. Gracias, mira, ya terminé las quimioterapias y ahora ya va la extracción de la mamá, como dicen los cirujanos, que no es otra cosa más que quitarte la chichi, pero voy a reconstrucción en la misma cirugía que me lo van a quitar. Me ponen un expansor, que es para abrir la piel, y en otra cirugía ya te ponen tu prótesis, y en otra ya te la terminan de arreglar. Qué maravilla, preciosa, porque uno es lo que piensa, y tú siempre para adelante, siempre ha sido luz, y sigue siendo y seguirá siendo, porque te queremos ver en los escenarios muy pronto. Muchísimas gracias, y así va a ser. Para que me den de alta deben de pasar cinco años. Cinco años, yo ya te podría decir, ya la libré, pero ahorita mismo lo siento, y mi corazón me lo dice, y mi cuerpo también, que ya la libramos. Y el maestro querido, Balardi, ¿qué está haciendo usted? Yo sé que anda por toda la república, pero tele, ¿qué más? Cuéntemelo. Pues televisión, en telegid, en varios programas, en Planet Channel, están haciendo investigación sobre mi persona, que es muy extraña, ¿no?, realmente en esta vida. Y muy contento, con mucho trabajo, muchos planes de televisión, planes de un monólogo, que voy a hacer en teatro un monólogo como actor, o sea, como lo que soy, ¿no? Entonces va a ser un monólogo serio, donde lleva comedia y lleva drama, y es padre, y habla sobre el divorcio. Ay, 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 mejor, mejor cambiamos de tema. Amigas y amigos, dos grandes actores, dos grandes comediantes, es un placer y un honor verlos, y los dejo porque ya están a la segunda de comenzar, Celia el Musical. Eso mero, venimos a disfrutarlo, y a ver si me aprendo uno que otro pasito, ¿eh? ¡Eh, mi negro, pues! Yo te lo enseño. Gracias. Amigas y amigos, continuamos en la alfombra roja de Celia el Musical, con uno de los grandes villanos del Señor de los Cielos. Tommy Vázquez, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento, con todas las cosas que me pasan siempre en México, por todo el apoyo que recibo siempre, como de todos los medios, de toda la gente. Para mí, muy gratificante llegar a estos lugares y encontrarme con este cariño tan bonito que me brinda la gente. Pues, ¿la serie rompió todos los récords? Sí, seguro, o sea, es una serie sin precedentes, es la serie más importante de la década, mayores ratings, ya llevamos 400 capítulos, está por terminarse en Estados Unidos, ya va a venir ahorita la cuarta temporada aquí a México, y seguramente que será un éxito como las tres anteriores. Tommy, ¿y qué dice Colombia? Porque estás entre Estados Unidos, México, Colombia, o ¿dónde estás radicando? Yo estoy radicado en México, pero pues Colombia es mi casa también, mi esposa viene cada vez que puedo, los chicos viven allá, ahorita vamos unos días de vacaciones y ya regresamos a trabajar. ¿Qué planes después del Señor de los Cielos? ¿Qué estás haciendo? ¿Series? Sí, acabo, o sea, el Señor de los Cielos lo terminamos en diciembre, tomé unas vacaciones con los chicos, regresé, hice una serie con Televisa, con Gustavo Loza, una serie que llama Sincronía, que está por salir, una serie muy importante, muy bella. Fui a España a hacer una película, con Televisa también, la película llama Juan el Apóstol, que yo creo que estará en los cines a final de año, y ahorita vengo a hacer otra serie muy importante, que seguramente dará mucho de qué hablar aquí en México. Pues honor a quien honor merece, qué bueno que estás en solo proyectos con mucho éxito. Te dejamos partir porque están a punto de comenzar ya este musical, Celia el Musical. Amigas y amigos, continuamos en la alfombra roja de Celia el Musical, y tengo frente a mí a una señora, a una amiga a quien quiero, merezco y exijo. Bueno, ¿sabes lo que te quiero? María Luisa Valdés Doria. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus palabras. Pues nada, aprendiendo de usted, que es una grande, la vemos en todas las alfombras, de programa en programa, cuéntame, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Pues mira, ahorita estoy visitando aquí, que vine de invitada por mis amigos, los señores Eduardo Paz, y bueno, tenemos muchos amigos aquí, Laura Zapata, Alfredo Adame, todos, la verdad es que tienen un gran elenco en esta obra, yo creo que les va a ir muy, pero muy bien. ¿Y trabajando? Trabajando, mira, estoy en Multimedios, estoy para Monterrey, bueno, el canal es de Monterrey, pero se abrió para nivel internacional. Qué bueno, pues un placer y un honor siempre verte. ¿Qué piensas de Celia el Musical? Porque Celia es un ícono. Mira, yo creo que ahorita es el momento de poner un musical, porque no lo hay, como este, porque ya no está Aventurera, ya no están todos los otros, entonces ese es el momento preciso y yo creo que les va a ir muy bien. Qué bueno, un placer y un honor, ¿con quién vienes esta noche, preciosa? Con mis hijos. ¿Con todos tus hijos, menos el de atrás? Menos el de atrás, tras, tras. Amigas y amigos, continuamos en la alfombra roja de Celia el Musical, con una de las mujeres más hermosas, la señora Carmen Campuzano, preciosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, súper contenta de estar aquí con todos ustedes y de ver tanto talento en escena. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión te merece la señora Celia Cruz y su música? Maravillosa, es una leyenda que siempre va a vivir entre nosotros, su música ya es y seguirá siendo parte de la historia mundial de la música. ¿Qué estás haciendo actualmente, preciosa? Mi amor, acabo de sacar mi disco, que ya está en plataformas digitales, se llama Seré tu noche bohemia, trae 14 temas muy padres, incluso tiene un remix. Y bueno, pues está también lo del reto Campu, que son cursos de modelaje para hacer otras divas de la pasarela, las grandes divas de la pasarela que hay que sacarlas porque... Porque ya no hay. Ya no hay. Así es. Me da mucho gusto verte feliz, contenta, plena y te dejo que avances porque está esto a punto de comenzar. Es un placer y un honor verte. Gracias amor. ¿Siempre no puedes faltar a Celia Musical? No, no puedo faltar porque yo creo que aquí estamos como compañeros apoyando el teatro. Yo estoy en teatro también, entonces siempre que me invitan y puedo, lo hago porque el teatro es bien importante, hay que fomentar más la cultura de teatro. Y sobre todo a los productores, los señores Paz, que ya estuve con ellos en Qué Rico Mambo, los quiero mucho y la verdad les deseo un éxito rotundo porque son gente, personas, personas que le echan ganas a sus proyectos y que no desisten y van y van y van y yo estoy con ellos, son mis amigos y los quiero y les deseo todo el éxito del mundo. A Ailín, a Laura Zapata, a Luis Felipe Tobar, a Alfredo Adame, bueno, a todos, a todos se los deseo con de corazón. En el trabajo que estás actualmente hay mucha también censura, que nos puedes también decir al respecto, Olivia, lo han vivido bastante. ¿Perdonas? Sobre la censura, ¿no? Ay, sí, eso de Puebla, digo, no, de Pachuca, no, en Puebla nos fue súper bien, imagínate, ya hemos estado en Puebla, hemos estado en Toluca, hemos estado en Tlaxcala y teníamos como cierta cosita de Puebla, por ejemplo, la gente, bueno, se paró a aplaudirnos, estaba lleno, nos fue súper bien, y también es una comedia que tiene una historia, no es un desnudo por desnudo, es una historia. Estoy molesta solo por la arbitrariedad de impedirle al público de Pachuca ver algo que ya se vendió como una obra para adultos, o sea, no se está engañando a nadie, es una obra para adultos, con esa clasificación la compraron hace un mes, se vendieron entradas, y manda solo un comunicado de un papelito, un tal Miguel Ángel Hernández Martínez, que no dio la cara nunca. Entonces dices, a ver, este señor decide por el público adulto de Tlaxcala porque hay un desnudo, estamos en el siglo XXI, o sea, somos, o sea, hay matrimonios gay, qué bueno que lo hay, qué bueno que lo estamos abriendo, pero no pueden censurar así, es una arbitrariedad molesta por el público de Pachuca. ¿Qué viene de ese elemento? Porque es un tipo de manifestaciones, ¿no? De cómo reaccionar, porque obviamente también hay pérdidas para ustedes, y cerrar puentes de entrada, o sea, bueno, hay, hay, o sea, claro que afecta, porque pues tienes una fecha apartada, el productor tiene una fecha apartada, hay mucho atrás que tiene que cargar. Ustedes tienen un contrato y unas... Exacto, nosotros podríamos demandar, pero no, no, o sea, no le voy a dar mucha importancia a esto. Tenemos muchas plazas, vamos a Guadalajara, el 23, vamos a Morelia, vamos a Querétaro, vamos a León, este, después nos vamos a ir Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Rosarito, Ensenada, Monterrey, tenemos muchísimas fechas que van a partir del 19 de septiembre, ahorita estamos los viernes, los últimos viernes de julio, estamos en el Teatro 11 de julio, dos funciones, 7 y 9, 15, los de Pachuca pueden venir para acá, para que la vean, o sea, pues sí, y se vienen a divertir, van al centro, se dan una vuelta, hay muchas cosas que hacer en México y después se van al teatro, después se van a cenar y después se van a Pachuca, ¿cómo les ve? Y se van a reír porque es una obra divertidísima, es una comedia de verdad, el señor Rubén Lara, el productor, siempre tiene la línea perfecta entre lo vulgar y lo no vulgar, estamos en una línea perfecta para que la vea cualquier público adulto y que elija cada quien lo que quiere ver, y la verdad es un desnudo que ni molesta porque es tan divertida la obra que la gente sale satisfecha de ello. O adulto mentalmente. ¿Eh? Un adulto. Mentalmente. Claro. Claro. O acomplejados mentalmente. Y de televisión, mi querida Olivia. Físicamente. Claro. Y de televisión, preciosa. Ay, yo ya estoy diciendo de más. Ay, sí, a mí no me importa, no me importa, la verdad, no me importa, yo ya estoy más allá de eso. Incomoda, o sea, ¿para qué vamos a demandar? No, qué flojera, o sea, la verdad, tenemos muchas plazas, la gente que quiera, arroba23centimetrosmx, Twitter y Facebook, y que opinen, o sea, de verdad, es una obra que está recomendable para que se rían. Hablamos del sexo porque es la vida diaria, porque qué bueno que hay sexo, qué bueno que estamos aquí gracias a eso, qué bueno que hay placeres en la vida de todo, y qué bueno que saber que también el sexo y las relaciones siempre tienen una consecuencia. Sí, entonces de eso se trata la obra, aparte es un caso de la vida real en Australia, de una empresa que se dedica, o sea, una mini empresa que se dedica a, pues, a dar sexo a las mujeres. Y bien, o sea, está padre, ¿no? Las mujeres que estamos bien servidas sexualmente, es un diálogo de mi obra, se nos nota en todo, en la actitud, en el cuerpo, en el pelo, en la cara, en todo. Oye, en tu caso, ¿tú eres también? Porque se te ven cumpliendo sangre. ¿Verdad? Olivia, ¿y en televisión qué hay? Bueno, pues, estamos tentativamente en el proyecto del señor productor maravilloso Nicandro Díaz para El Bienamado, que es el título provisional. Empezaríamos en septiembre, más o menos. Una villanita ahí, una villanita. Qué raro, ¿no? Qué bien para ti, esperemos que te sea muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y continuamos en la alfombra roja con mi muy querida amiga, la señora Sugeya Abrego, preciosa, bienvenida. Gracias, no podía faltar, sobre todo musical con tantos amigos como Laura Zapata, Alfredo Adame, la misma Eileen. Entonces, queremos gozar de este espectáculo y no dudo que vaya a ser un éxito. Muy complacida porque fue un exitazo la telenovela que acaba casi de terminar y tu personaje, ¿verdad? Bueno, la vecina se sigue repitiendo en Argentina, en Estados Unidos. La verdad ha sido un éxito en toda Latinoamérica. Me siento muy contenta. Ya han llegado algunos ofrecimientos de otras televisoras, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos dos siguientes meses. Y contenta también por el éxito de 23 centímetros, que ya arrancamos gira en diferentes plazas. Vamos a León, Guadalajara, Monterrey, Pachuca. Ya nos censuró, pero de ahí nos vamos a Tijuana. A pesar de los pesares, porque antes de ti acabamos de entrevistar a mi muy querida Olivia Collins y ya nos platicó todo el asunto. Muy bien. Pero, ¿qué te merece ese comentario o esa manera de pensarlo? Bueno, que creo que por el pensamiento retrógrada de una persona, el público de Pachuca está perdiendo la elección de ver algo diferente, divertido. Y bueno, pues espero que no se repitan las demás plazas. Finalmente, el desnudo es algo bello. Yo fui portada de una revista de caballeros. Muy bendida. Gracias. Y la verdad es que me sorprende que seamos renuentes no al desnudo, sino a un desnudo masculino. Entonces, eso me sorprende mucho. Es un placer verte. ¿Con quién vienes esta noche? A mi esposo, que ya me está esperando. Porque el musical ya comenzó. Así es. Es un placer siempre verte, hablar contigo. Enhorabuena. ¿Qué viene de televisión rapidísimo? Bueno, hay un proyecto de conducción que ya extraño conducir y es algo que se está cerrando. Entonces, primero a Dios me verán de nueva cuenta, haciendo Cupido a lo mejor. Qué bueno, mi vida. Besos. Buenos compañeros, grandes actores. Y pues ahora que ya la novela me está dejando un poquito más libre, pues hay que apoyar a los nuestros. Y finalmente lo que te digo es, mientras más variedad de espectáculos haya, no solamente el público disfruta, sino nosotros tenemos el chance de darle vida a personajes y disfrutar a veces de los compañeros de una manera que no tendríamos chance. ¿Vienes saliendo de televisión? ¿Cuándo es teatro? ¿Cuándo es musical? Porque tú eres un artista en todos los aspectos. Pues abierta todas las ofertas en este momento. No, me cantas muy bien. ¡Ay! ¿Quién te contó? Me cantas muy bien. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Canto al oído. ¿Algún proyecto que se te haya presentado musicalmente acá? No, la verdad no. Sería maravilloso que en algún momento... Es que mira, además yo soy contralto, entonces mi voz es gruesa, no es una voz aguda y normalmente en los roles femeninos y sobre todo protagónicos son voces muy agudas. Y mi rango vocal la verdad tampoco llega tan alto. Yo te digo, yo soy para... Yo soy otras cosas, yo acompaño. ¡Ja, ja, ja! Oye, entonces después de televisión, me comentabas que viene un descanso para ti en tu cena. Y bueno, ya viene con todo el descanso, la vacación. Sí, sí, hay que cuidar al maridito, hay que recordarle a las niñas que yo soy su mamá. Y un poco también disfrutar mi casa, me gusta, yo soy bien hogareña la verdad. Quizás hasta aburrida para la prensa porque siempre estoy en mi casa con mi gente, yo no ando por ahí en el antro y dando escándalos, aunque a pesar de que bailo hasta el timbre de la casa lo bailo, pero yo soy más tranquilita. Entonces quiero estar otra vez, quiero recibir a mi gente, volver a estar con los amigos, darle calor de hogar a mi casita que ahorita debe estar desordenadísimo. Pues sí, y además en mi caso especialmente, porque nosotros somos eternos novios, nunca nos casamos, entonces pues hay que mantenerlo. Mira, buen papá que cocina, que lava, que plancha, que cuida a la niña, las lleva, las trae. O sea, mira, de esos no hay, esos están en extinción, entonces mejor lo cuido. Pepe, ¿qué hora es? Ya escuchaste, mamá, son las 11. Seguro a papá se le complicó algo en el trabajo. Lo que pasa es que ya no vamos a llegar a tiempo a la cena con mis futuros sueños. ¿Paso ese es el ejemplo que te ha dado tu padre? No, 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 mamá, yo sé que jamás se me debería faltar, de eso estoy seguro. Es la última vez que admito ese tipo de cosas en mi casa, ¿entendiste? Sí, madre. Buenas noches, familia. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, amor. Qué bueno que llegas. ¿Todo bien? Ha sido un día muy largo en el trabajo, muy pesado, hijo. Buenas noches, papá. Bueno, pero ya estás aquí. Sí, todavía tenemos tiempo de ir a la cena. Mire, hijo, creo que esta noche no podré acompañarlos. Tengo mucho trabajo que realizar y muchos expedientes que he revisado. Disculpa de colegios, por favor. Papá, es un compromiso que teníamos desde hace más de un mes. Sí, 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 yo lo entiendo, pero tengo mucho trabajo que adelantar. Está claro que la Procuraduría me está observando, hijo. Me están poniendo a prueba. Pero, papá. Ay, hijo, pero nada. Está bien. Con permiso. Pepe, hijo. Oye, pero ¿qué es lo que te pasa? Este compromiso era muy importante para tu hijo con su futura familia. Vamos a quedar en fin. Raquel, ya te dije que no puedo. Y no puedo. Y no tengo por qué darle explicaciones ni a mí, ni a nadie. ¿Entendido? No puedo. Yo, 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 yo. a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí tu religión en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor y la pasión es la historia de un amor como el nuevo año triunfado que me hizo comprender todo el bien todo el mal que le dio luz a mi vida mamá mamá que noche tan oscura sin tu amor me fue mejor siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí me fue mejor en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor y la pasión es la historia de un amor como el nuevo año triunfado que me hizo comprender todo el viento y todo el mar que le dio luz a mi vida. Oh, panamíngula, beso, ay, ay, qué noche tan oscura sin tu amor, beso. Siempre fuiste la razón de insistir, adorarte para mí, tu eres mi Dios. De tus besos yo encontraba el amor que me rindaba, el calor y la pasión. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué haces? Te dije que no quería volver a verte. Señora, por favor, perdóname, de verdad, perdóname, porque es como un imbécil. ¿Por qué te puse de quemar? La gente te aclama, te pide. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? Eres un maldito egoísta. ¿Para qué quieres que vaya? ¿Para que al salirme golpees de nuevo? No, tu estúpida se acabó. Señora, por favor, perdóname, mira, yo lo único que quiero es que tengamos un poquito de dinero para ser felices. Eh, mira, te te haces un regalo, para que me perdones, no puedo vivir. Ay, está muy bonito. Y es de oro. Pero seguramente es robado, ¿no? Porque tú siempre has sido un simple y vulgar ladrón. Mira, tú y yo no somos tan diferentes, ¿eh? Así es que ahora no me vengas con esos desplantes de diva que no te quedan. Yo no pienso seguir viviendo esta vida miserable. Sabe esto perfectamente que puedo encontrar un hombre que está a mi altura. Seria, por favor, mira, gracias a mí estás mía. ¡Yo tengo vida! ¡Ya lo tengo que crear! Estoy a punto de dar un gran golpe, pero ¿qué necesito a ti? Hacemos el trabajo y nos salgamos de ellos. ¿Y se puede saber qué tipo de trabajo se hace? Tú sé la nómina entera de un almacén son más de ciento cincuenta mil pesos. ¡Qué infiltras! ¡Hacemos el atraco! ¡Y que venga! ¡Ja, ja, ja! Ese es muy poco dinero por el riesgo que se corre. Tus métodos dejan mucho que desea. ¡Ay, por favor! Tú a mí no me vas a enseñar cómo se hace la chamba. ¡Pues sí! Tú lo único que posees es maldad a un pendejo, porque la inteligencia todo el mundo sabe que no es precisamente tu principal virtud. ¡Pues es por eso que te necesito a ti, señora! Tú y yo nos necesitamos. ¿Ah, sí? Pues si quieres estar conmigo, las cosas ahora se van a hacer a mi modo. Te vas olvidando de ese estúpido trabajo, porque yo sé cómo y cuándo podemos conseguir mucho más dinero que esa estúpida cantidad. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces, a ver, dime cómo... ¿Cuándo? ¡Shhh! 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 Pedro. Dígame, abogado. Pásame la correspondencia. Con gusto. Ah, por cierto. Hoy en la mañana le llegó un sobre grande y dorado que me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo que un sobre grande y dorado? ¿Ah? ¡Ábrelo, lélo! Con gusto. A ver. Ah... Es que después de los parejas que salía uno con juegos abogados. ¡Shhh! ¡Shhh! Apreciable y abogado, José Reyes Hernández. El Tribunal Superior de Justicia ha estado muy a pendiente de sus actividades como abogado y al servicio de la sociedad. Por lo cual, hoy 4 de mayo, en el año 48, ha sido usted seleccionado como Procurador de la República Mexicana. Así que él tendrá que tomar la responsabilidad de sus actividades a partir de los 15 días de recibir este documento atentamente. lo ha observado. ¡Tan amado! 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 ¿No se le robó? ¿Qué es? ¿No se le robó? ¿Pero dijiste el problema por general en la República? ¿A quién se le robó? ¿A quién se le robó? ¿Te das cuenta que era el sueño de toda mi vida. El sueño que he perseguido toda mi vida ¡Para la murión de la República? ¡Por fin se ha hecho una realidad, abogado! ¡Eso hay que festejarlo! ¡No, no, no! Ya la ves que empiezas a tomar que pierdes tres días, cabrón. ¡Pues no se trata, abogado! ¡No, no, no! ¡Oiga, mi tía, pérdese cuántas me ha pasado, cuántas me ha cobrado, cuántas me ha dormido, cuántas me ha cogido! ¡Pedro! ¡Y todos para que usted no quiera festejar! ¡Atenlo, por favor! ¡Ay, qué desmendejadas, abogado! ¡Pedrón! ¡Ups! ¿Qué dijo, abogado? Procurador José Reyes Así es que usted deja de ser abogado, por lo tanto estoy al frente de este despacho Y le ordeno que se va a ir a su casa Se cambie Lo voy a pasar por usted Pero solo por usted Para irnos a festejar ¡Ay, sí! ¿Qué le voy a decir a mi mujer? Pues dígame que vaya a mi casa A ver un documento ¡Ay, Pedro, por favor, no la divina! ¡No, no, madre! ¡Qué le digo! ¡Mire, solamente vamos a ser como si la carta no hubiéramos abierto hasta mañana! ¡Y ya! ¡Eso es todo! Procurador ¡Pum! 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 Hola amigos de Nuestro México Espectacular Vivar TV, yo soy Tommy Vázquez, de Popular Tijera, les mando un saludo, muchísimas gracias por el apoyo de siempre, cuídense mucho, bye. Buenas noches Raquel. Hola mi amor, que bueno que llegas. ¿Celamos? No, me temo que esta noche no podré cenar contigo. Ah, entonces puedes cenar en tu despacho. No, 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 no se trata de mi despacho, tenemos una junta en casa de Pedro, estamos por atrapar a un ladrón muy peligroso y Pedro ya tiene una idea de cómo hacer. Ah, muy bien mi amor, entiendo. Atiende tus asuntos, eh. Ve con cuidado. Gracias mi amor. Te amo. ¿Y yo a ti? ¿Estuviste bebiendo? Buenas noches Raquel. 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 Los destellos chocan con la apariencia cristalina de los ojos varoniles, como bebé. No me gustan tan chiquitos. Y los perfumes se mezclan entre suspiros, hermosa dama, y confusión. Queda con ustedes una espectacular mujer. La sensación del momento. Su nombre, vega, seria, Dorantes, la tentación del Químara. Se oye el rumor de un regolar, que dice así. El hierbo en el iso, llego, llego. Llego. Para el que no ve, por esta libertad, se cansa en cualquier verón. Llego. 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 ¡Vamos! ¡Qué bárbaro, abogado! Ya van tres veces que se para el baño y ni la cien de una copa nos han servido. Pero me siento mal de haberle mentido a mi mujer, carajo. ¡Ay, por favor, déseme detrás! ¡No nos vaya a ver algo! ¡No, no, no, usted no, nadie lo habre! ¡Seguro! ¡Tráeme dos copitas, mi copa, que se le caliente la carne aquí y te llamo! ¡Qué sorpresa verlo por aquí, por estos rumbos, abogado! ¡Ay, me siento mal de mentiría, mi mujer! ¡Déjame, quiero ir! ¿Se conocen? ¿Me puedo sentar? Sí, adelante. Gracias. ¿Puedo estar aquí, para allá? Mi nombre es Pedro. Y para ser que de usted, adiós y hasta la próxima. ¡Joder, ahora sí traigo un poco, porque ya han cortado las luchas! ¿Me sirve la tinta? Sí, claro. Bueno, yo nada más vengo a acompañar a Pedro. Es que cuando le da por tomar, lo perdemos por diez. ¡Qué sacrificado! Bueno, y me quedo con eso bien, pues, ¿y me puede ser usted? ¿Eh? Ah, no, no, perdón, digo, ¿me gustó? Sería que a usted baila muy bonito. Ay, no, 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 pero... No, 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 pero no me hable de usted, que me hace sentir mayor, ámbame de todo. Bueno, canta es muy bonito y además, debe ser hermosa, ¿sí? Hermosa, hermosa, hermosa. Gracias. Ah, caray, creo que he perdido mi llamante. Ah, caray, yo, ¿qué le das aquí? No, 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 no te vamos a poner, seguramente se le cayó por aquí. ¡Ah, de hecho, ahí está! ¡Uh! Pedro, vámonos, si no. ¿Cómo que vámonos? Acabamos ratito, no saben ustedes el papá de los tamales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Celia? ¿Me siente usted? No, no me siento nada bien, necesito que me acompañen mi cabrillo, por favor. Bueno, Pedro la puede acompañar. No, 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 Pedro. No, necesito de usted, mi compañero. Solo con usted me siento salvo en esas circunstancias. No, 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 no. Vaya, claro, vaya. Yo aquí le caliento el gallico. No es que la señorita le quiere mano de una infierde. Tranquila, mamá. No le ayudo. Eso es sí. No, que salga de mi barra. Qué cosa. Paldita. ¿Ya se siente usted mejor? Ay, no le dijo. ¿Qué? ¿Qué hace usted milagro, señor abogado? Cada vez que me toca, sana mi alma entera. Mire, Celia, la verdad es que yo soy casado. ¿Y? ¿Acaso eso importa? ¿Y? No se tiene tu voz que ilumina, no se tiene tu voz tan tremida. ¡Vamos! 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 A Vibra TV y a México Espectacular, claro, todo el cariño de su Carmen Campuzano. Por favor, piensen bien las cosas. Laura es una buena muchacha. Arreglen sus problemas, ¿eh? Por favor. En el amor no se duda. ¿Me escuchaste? Sí, madre. ¿No? No, no, no. ¡Hey, familia! ¡Ah, mi chaval! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Ah, que cómo me fue? Hoy es el día más maravilloso de mi vida. Están ustedes hablando con el nuevo Procurador General de la República. ¡Qué verdad! ¡Qué maravilloso! ¿Por qué se ha cumplido ese sueño por el que tanto has luchado, desvelado y trabajado? ¡Qué orgulloso estoy de ti, papá! ¡Sí! ¡Esto lo tenemos que celebrar! ¡Ah, claro que lo vamos a celebrar! Yo voy a preparar algo para cenar o algo. ¿Por qué no le hablas, Pepe, a Laura? ¡Sí, sí! Que dices que venga a celebrar en familia. Yo creo que va a estar muy contenta, ¿eh? ¡Sí, claro que sí, mamá! ¡Ven, mamá! Pero para decirle que esta noche no la voy a celebrar. No, 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 hijo. Esta noche no puedo salir a celebrar. Tengo que salir de nuevo. ¿Está bien, papá? ¡Ah! Muy bien, sí. ¿A casa de Pedro? ¿Y a dónde más, mujer? Estamos por atrapar a una banda de falsificadores que tanto daño le han hecho a la República. ¿Algo qué? Estamos en un asunto muy... Muy importante, ¿no? ¡Sí! ¡Muy importante! ¡Sí! Un asunto de primera necesidad. ¿Les parece? No, no me parece, pero bueno, mi amor. Si tú dices eso, está bien. Buenas noches. Yo lo entiendo, lo entiendo, mi amor, ¿sí? Ve con cuidado, ¿eh, mi amor? Gracias, Pepe. De nada, mi amor. Sabes que te amo, ¿no? ¡Pero no digas que te me escapas, papá! Te voy a preparar una gran sorpresa. Gracias, hijo. Gracias. ¿Y José? ¿No? ¿Nada? Nada. Recordando tu querer. En el ángel, mi amor. Y ya que yo tengo fe, que yo nunca olvidaba. Y ya que no tengo fe, que yo nunca olvidaba. Y ya que yo tengo fe, que yo nunca olvidaba. ¡Oye! Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón. Para mujer no tiene corazón Celia, mi amor Mira, te traje un obsequio ¿Es para mí? Claro, ¿y para quién más? Está hermoso Lo único es que los brillantes no son de verdad Pero me agrada Es para agradecerte todo el amor que me has dado, Celia Si me has hecho sentir el hombre más feliz del mundo Y siento de la sangre Y siento de las orgullosas Y esto no te hiciste un uso de tu hogar Pero ¿sabes qué? Esto no es suficiente Quiero más Quiero que me compres diamantes Tienes, que me lleven el viaje No, pero es que, Celia, tiene Mira, yo no puedo pagar de esos lucos Simplemente mi sueldo no alcanza para eso Muy bien Si tú no eres capaz de comprarme lo que yo quiero Y lo que me hiciste Te puedes largar Porque a mí no me hace falta un pobretón abogado como mi amante Celia, estoy dispuesto a dejar a mi familia A mi mujer, a mi hijo Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti No, no quiero ¿Es así como actúa el honorable abogado José Veintes? ¿Eh? ¿Dejarándome su amor en un total? Celia, bájala, pues te van a oír ¿O si no qué? ¿Me vas a meter de nuevo a la cárcel? No, pues no Seguramente ni te acuerdas con tantas inocentes que encerraste al igual que a mí Lárgate Esto solamente es un pobre diablo ¡Lárgate! Celia, yo te amo ¡Celia! ¡Lárgate! Tranquilos, bienvenido conmigo Pues nada, no, por favor Está rezado David ¿Qué? 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 No, no, ¿qué? 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 Le van a sacar una moto ¿Origén? ¿Vayan a saber qué? Hay gente chismosa Que lo van a ver aquí Vamos a ver ¡Eso, Prieto, Prieto! ¿Qué tal te va, eh? Pues no está bien como aquí Te la pasas divirtiéndote Yo cuidándote de mí Tranquilo Que pronto tendremos lo que necesitamos Para alargarnos de aquí Tú solo sigas haciendo lo que me pedía ¿Sí? ¿Estás segura? Tú y yo Imagínatelo Para poder vivir el sueño De nuestras vidas Lo que siempre hemos soñado, Prieto Solo espero que todo se haga Va a saber que te voy a hacer La mujer Más feliz José ¿Qué te pasa? Te noto muy agobiado. ¿Tienes problemas en el trabajo? Trata de tomar las cosas con calma. No me pasa nada. Es solo que... Déjame solo, por favor. Necesito concentrarme. Te conozco perfectamente, José Reyes. Y sé que algo no anda bien. Por favor, dime qué es lo que te pasa. Tienes semanas muy raro, distraído, pensativo. Dime qué tienes. Ya sabes que aquí estoy yo para ayudarte. Solo dime qué es lo que puedo hacer. Tienes razón. Ya no puedo con esto. Ya no puedo con esta culpa. Te lo tengo que decir. Tienes que saberlo, Raquel. No. Te he engañado. No. ¡Por otra mujer! No, no, no. Tú no me has engañado con nadie. No. No, no, no. No. No sé. Y hay que pensar lo que le siente. Lo imaginaba todo Pero nunca esto Nunca esto, José No sé si puedas perdonarme, Raquel Y si no lo haces Tráeme que lo entenderé Tú no te mereces esto Espera, espera ¿Quién? José Reyes Escóndete, escóndete Señor, vengo por ti ¿Qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte Celia, un millón de pesos para ti ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Qué importa de dónde lo saqué? Vámonos, ven ¡Es muchísimo! ¿De dónde lo sacaste? No importa eso, Celia ¡Vámonos! ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Pero claro que estoy seguro Celia, yo te amo Está bien Déjame prepararme, hazme mis paletas Y he seguido a este distrito No, no, no No tienes que llevar nada Yo voy a llevarte lejos Te voy a comprar una casa Un coche Relojes Ropa Regalos Todo nuevo No necesitas nada, vamos Vete No, no, no Sí, se me acaba de ocurrir una maravillosa Vete aquí para yo No, no sé A ver, chavo Ponme atención Te gustaría ganarte una dana Venga a ser, ¿o qué? Se quédense callados y sigan Hola Buenas noches Buenas noches Me podría dar su hora, por favor Bueno, son las 8 con 30 minutos A ver, déjame Vamos a la darte ¡Suéltelo, cabrón! ¡Suéltelo! ¡Ay, déjeme! ¡Vámonos! ¡No, mames! Ahora sí que... ¿Qué ruta hace? La onda era así, mira Chicas, por eso Espérenme, abogado Y debe de ser mi número Ahí está Ahora sí, no, mames ¿Qué pasó? Me he golpeado por atrás, Pedro Me duele la cabeza Y las costillas, creo que también No sé si... Soba, mi cabrón No diga, porque siento mi agrastín No sé, Pedro Me duele mucho la cabeza Chupen Mi portafolio, ¿eh? ¿Dónde está el portafolio? Pedro, me he robado Más bien, me he robado Llama a la policía Me voy a entregar ¿Cómo quieres que se va a entregar A la policía? ¡Qué, hombre! De ninguna manera Vamos a su casa Nada más de que recorrer El sombrero Porque es un hijo ¿Qué? Venga, se vamos a su casa Ah, ya llegamos a su casa ¡Vente, vente, vente! Es lo que hay Es lo que hay Siéntese No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Te vas a sentir mejor, ¿eh? Además Se tiene que aclarar Donde el dinero Ese que está extraviado, ¿eh? Tienes que haber Alguien responsable ¡Eres un imbécil! Tenías que matarlo No dejarlo vivo Ahora lo voy a hacer ¿Cómo crees que voy a matar A un ambrado famoso? No digas Estupidez ¡Él de las estupinazas Eres tú! Miren lo que me convertiste Ahora soy un monstruo Por tu culpa Y no pienso volver a la cárcel Pues entonces Vamos a levantarnos aquí Seguimos Yo no pienso ir a mi lado No me toco a un recorrido ¿Dónde quedó No desamantar? ¿Dónde quedó El verdadero Pietro? ¡Te ha soltado un huevo, cabrón! No me toco a un hombre Que no se te olvide Quien soy yo, pendeja Pietro, Pietro, Pietro El único responsable soy yo Iré a la cárcel No, no, no digas eso, papá Todo se va a arreglar Yo te voy a llevar Por favor ¡Petro! ¿Eh? Acompáñame Por favor, Pedro Acompáñame, Pedro Acompáñame, Pedro Acompáñame Señor, me dejo ¿Ya te voy a mover? José Sabes, he estado pensando que A pesar de todo lo que hemos pasado Tal vez todavía podemos volver a ser felices como antes Les mando muchos besos Les mando muchos besos, soy Suge Yabrego Y sobre todo les pido que no se pierdan todo lo que pasa en esta señal Llenando de orgullo a todo aquel que se resista Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su puntao Y cuando la gente velada A mi lado Y la vela de lado También la vela de lado También la vela de lado La negra tiene tumbado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Y no camina de lado Asaltaron a mi papá Y casi lo mataron Al abogado José Reyes Sí A tu amante Mi amante No Yo no te voy a negar Que tu padre está obsesionado conmigo Y que no cesa de buscarme Pero yo no lo amo Yo te amo a ti Eres el dueño de mi vida Y de mi alma Eres Eres el amor de mi vida Mi amor Y que tu padre está obsesionado conmigo 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 ¡Cabañados! ¡La siguiente ronda va por cuenta! ¡No me olvides! ¡No me olvides! Lo que es bueno hoy, quizás conoce a mañana Que ahí el valor del momento Que ahí el presente de frito La oportunidad de llegar Tú vuelas sin preguntas de dicha Agárrate fuerte Y ya no te suelte Ríe, llora Con cada pan Que llega a su hora ¡No me olvides! Ríe, llora En tu vida mi voz adora ¡Celia! ¡Celia! ¿Qué haces, José? ¿Te volviste loco? Vengo por ti Y sí Me he vuelto loco por todos Por tus labios Por tus cabellos Por tus olores Por todo lo tuyo ¡Te amo! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, que bajo! ¿Cómo pudiste pensar que una mujer así Se iba a fijar en un hombre viejo Y de crédito como tú? ¿Cómo te atreves a hablar? ¡Le hacía tu padre! ¡Te me iban a dar mi vergüenza! ¡Te me iban a ir mi viejo! Te dije que nos íbamos a volver en tu lado Y ahora sí ya te llevó la chingada pinche viejo ¡No, no, 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 mamá! ¡Sí, Dios mío! ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué hiciste, pendejo? ¡Algá se lo matas! ¡제를 1000 y que giveaway chingada! ¡Me lo sé, pendejo, podría pagar, mi cargol! ¡Justamente! ¡Jeori apacar el chiacol! ¡Jeorisé, risking! ¡JEní me lo matas! ¡Iij trouble! ¡Iij trouble! ¡Iij trouble! ¡no! ¡Prieto ¡no! ¡Prieto ¡no! ¡Prieto, por favor no! ¡Ahí estoy haciendo nada de esto! ¡No viejo nuestros pies! ¡Por! ¡Por瑞 tomatoes! ¿Qué hiciste? ¡Impécil! ¡Suelta esa pistola! No, 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 voy a soltar. Mira nada más lo que te has conversado. El maravilloso abogado usted está desmanchándose las manos de este hombre como todo un criminal. ¡Suéltala! ¡Hasta aquí llegaste, viejo! ¡De qué era mi maldita cabaletera! Raquel, ¿qué hiciste? Abogado, vaya con su familia, yo mi cargo de mi rollozco. El portafolio es el dinero, búscalo rápido. ¿Se refiere a ese que estoy atrás? ¡Ja! ¡Ese no tiene nada, por favor! Como sabía que usted iba a cometer una pendejada, yo les guardé tu dinero y está en este portafolio. Disculpame, por favor. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. No, no es mi tipo. ¡Vale con su familia! ¡Eso lo necesitan, abogado! Pepe, ¿estás bien? Apóyate. ¡Y vámonos a aquello! ¡Vale! 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 Te sigo amando, hoy preguntando dónde poder te encontrar, a donde vayas, a donde vayas, al fin del mundo yo iré, para entregarme mi cariñito, porque nací por aquí. Es mi amor tan sincero y mi vida, si a tu vez las promesas que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si algún día me dices que sí, a donde vayas, 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 a Es mi amor, tan sincero vivido, tú ves las promesas que te amo, que me importa llorar, que me importa sufrir, si a tu día te dices que sí, que me cuesta la vida, si buscando tu amor, te sigo amando, hoy preguntando por qué poderte encontrar. Aplausos ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 Fue el mar del día, señoral, que la vía se va a ver, no pasa nada, pero no pasa nada. ¡Lara! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lacita! ¡Fue el mar del día, fue el mar del día! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 No hay que llorar, no hay que llorar, ya jamás, hoy en el aplauso. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento tan importante de esta obra de teatro con piensa musical o piensa musical con obra de teatro seria. En primer lugar quiero agradecerle al Chacaleo por estar aquí con nosotros. A todos los amigos de la prensa que nos acompañan esta noche, muchas, muchas gracias por su presencia, que es muy, muy importante. De verdad a toda la prensa nacional, muchas gracias por estar aquí. Darles las gracias a nuestros cocinadores, Grant Douglas. Perdón, los que se ofrecieron de pie, muchas gracias. Ah, no, ya se está quiendo. Bien, sigue adelante. Decía yo, Grant Douglas, Dolce Amore, Tequila Reserva, Don Armando y los restaurantes T-shirts, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Los medios de comunicación, amigos de la familia. Y darle las gracias a nuestros productores, el señor Omar Chevil, que son los trabajadores que van a pagar por acá, a los señores Eduardo Paz, papá, Eduardo Paz, hijo, y Gabi y Fernando mi esposa Gabi y Fernando que también está aquí darles las gracias a toda la producción a todos los que se encuentran allá atrás, que son parte importantísima de lo que sucede aquí en el escenario a la... a todas las personas de audio iluminación a todas las personas que colaboran darle unas muy especiales gracias a los coros de la Sonora Matancera y por supuesto, a la Sonora Matancera a nuestro nuestro cuerpo nuestro cuerpo de bailarines a todos ellos, muchas gracias a la familia de todos nosotros muchas gracias por acompañarnos nuestros amigos y todos ustedes los invitados especiales y un agradecimiento muy pero muy especial a quien tuvo a bien llevar esta obra al mejor de los caminos ensablarla fue un verdadero lío esta obra no existía como tal y hacer lo que hizo este hombre es verdaderamente un milagro el maestro Luis Felipe gracias gracias a todos los vecinos de la prensa a todos los que venimos a todos los vecinos de la prensa gracias amigos recomiéndenos maquillaje nuestro pasarese de mensuales nuestro departamento por favor de todo lo que hay y le digan de todo lo que sea 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 bueno quiero agradecer a personalmente perdón puedo hacer un paréntesis quiero agradecer a mi papá y a mi mamá que hoy no pudieron venir pero gracias a todos gracias nuestro México espectacular soy Marielza Valdés Donia Maguicha les mando un beso muy grande siempre un placer y un honor hablar con una primera actriz como lo es la señora Laura Zapata ¿qué significa para usted? primero cantar en vivo y después acompañada de la matancera yo creo que fue una de las cosas que me invitó realmente aceptar este proyecto cuando me dijeron cantar y me dijeron cantar con la sonora matancera dije ahí sí bueno primero me habían llamado el personaje no cantaba y dije no si está la sonora matancera y me están invitando pues yo tengo que cantar es un gran honor son unos grandes 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 músicos y bueno pues es un placer pararme en el escenario a cantar estas canciones tan lindas tan jugosas tan queridas para el público y tan clásicas y además lo que me gustó muchísimo es que antes de cantar el público me aplaudía eso es divino gracias y lo que usted no veía porque estábamos en la zona de cámaras cada vez que usted abría la boca con alguna nota al terminar la gente de pie ¿cómo? ah con una nota de cantante wow que padre me encanta gracias a Dios me gusta muchísimo que bueno que la gente me acepta como cantante me está conociendo más como cantante porque bueno pues por azares del destino pues me he dedicado a hacer telenovelas obras de teatro clásicos lecturas de cultura ¿no? pero pues había dejado como de ladito un poco la cantada pero ahora ya quiero regresar porque bueno ya regresé no es que quiera regresar ya regresé y pues con la aceptación del público que eso me gusta muchísimo y esta noche viéndola no sé si usted lo sabe pero se llevó la obra este solamente con una frase que no vamos a decir al público para que vengan a verla claro la gente me adoró ¿verdad? sí, sí, sí me adoro por eso sí, pues ya ni modo ese pequeño diálogo ¿lo podrá usted decir con esa intensidad? claro ¿a quién? ¿a ti? a la cámara nada más eso ¿cuál será? ¿cuál será? maldita cabaretera y ¡pum! que vino no, no les digas que vino a desbaratar mi hogar pero no desbarató nada hay muchas no, mi amor me puse viva muy viva y a la gente le encantó eso ¿verdad? a todo mundo nos ha encantado invítenos por favor invite usted al público ¿a qué hora? los invito a partir del día 23 de julio vamos a estar sábados y domingos en el teatro Telmex número uno con dos funciones sábado dos funciones domingo vamos a estar aparentemente dos meses y vamos a provincia vamos a Toluca vamos a Guadalajara vamos a muchísimos lugares que cuando ustedes nos vean por ahí por su estado cuando vean Celia el Musical los invitamos a que vengan a divertirse un rato a cantar a bailar a aflojar un poco el cuerpo a sufrir sí yo sufro por último mi querida Laurita ¿cómo se sintió al ser dirigida por un señorón como es Luis Felipe Tobar? bueno Luis Felipe Tobar realmente hizo hizo una obra de arte realmente trabajó muchísimo y pues es un tipazo al que quiero y respeto profundamente y me parece verdaderamente un gran compañero y pues mira todo lo que hizo esta mezcla de cine de musical de todo lo logró no y además el cabaret lo transformaron lo hicieron como de cinco estrellas porque el original es así claro pues sí pues queríamos estar muy monas siempre un placer y un honor hablar con usted enhorabuena gracias es un gran acierto le deseo todo el éxito del mundo dele besos por favor a la abuelita Eva muchas gracias muchísimas gracias y los esperamos aquí a todos los que nos están viendo en este momento vengan a divertirse un rato y por favor apóyenos porque ustedes son los padrinos de Celia el musical gracias un honor y un placer siempre platicar con usted continuamos en nuestro México espectacular no sabes las cosas tan bonitas que me digo Erma te amo con toda mi alma gracias por tus palabras eres una reina te adoro venía en camino y se tuvo que regresar porque había mucho tráfico pero me dijo unas palabras que me dio una fuerza para venir aquí y de verdad hacer todo con más fuerza y con más seguridad es una la adoro me hizo llorar ¿te ocurre que te escribió? no, me grabó un mensaje me dijo muchas cosas lindas me dijo que que el brillo estaba que el talento estaba que nada más tenía que recibirlo y aceptarlo y que yo era una chingona y que era una gran madre y una gran actriz y que sola he llevado mis hijos adelante compartiendo el escenario y compartiendo mis tiempos así que como le hacía para compartir que me admiraba mucho que me amaba y me hizo llorar me puso un mensaje de verdad súper touching ¿y tu pareja aquí de acompañarnos? ahí anda por ahí me trajo me mandó las flores más hermosas que me han regalado en toda mi vida unas rosas amarillas hermosas pero enormes o sea de verdad y lo que más me gustó fue el mensaje que me puse en la tarjeta me puso un mensaje hermosísimo pero ese sí me lo guardo para mí compártelo no es más privadito ¿estarás viajando constantemente a Miami? sí caray este mes me va a tocar duro porque estoy el 16 me voy a Miami regreso el 21 porque el 23 empezamos para que todo el mundo para que lo pasen ¿no? el 23 empezamos aquí temporada 23 de julio al 28 de agosto el 30 de julio estamos en Toluca entonces me toca ir y venir y va a ser una locura pero aquí estaré los fines de semana ¿cómo le vas a hacer con los niños? los niños ahorita están de vacaciones entonces sí mi mamá y mi familia que me apoyan todo el tiempo se van a quedar los fines de semana con mis hijos gracias gracias por venir gracias gracias mándale besos a nuestro México espectacular nuestro México espectacular yo soy Mari Carmen de la Peña Cristian Valencia y seguimos con ustedes la reacción del público fue muy buena la gente sobre todo la prensa siempre llega como que un poco a la expectativa y un poco este no sé fría pero entraron luego luego los metimos al redil de la música y empezó la obra y en el primer musical ya estaban gritando aplaudiendo y sintiéndola ya sientes los aplausos de la gente y todo y algo que me encantó fue que cada escena la aplaudieron cada musical lo aplaudieron y bueno eso es lo más grato que puedes encontrar con una noche de estreno que toda la gente la disfrute de esa manera son 2200 personas ahorita es un teatro muy grande el teatro Telmex 1 un teatro muy grande la gente la disfrutó los atrevidos sí yo creo que la gente se sintieron confortables y la finalidad es que se sientan como si estuvieran en el Químbara que es un cabaretucho de mala muerte pero la gente se sintió en el cabaret se sintió cuando Laurita bueno no les digo el final pero lo que pasa al último como la gente que le grita cabaretera pues la reacción de la gente es buenísima o sea que estaba la gente adentro y eso es para un actor de teatro eso es lo más increíble cuando la gente logras meterla y es que el teatro mira el cine te da permanencia el teatro te hace actor y la televisión te hace famoso en el teatro en el cine bueno pues la película la pasan y tú te enteras después por las crónicas de la prensa cómo le fue gustaste no gustaste cómo fue en el teatro la respuesta es inmediata entra o no entra aquí nada de que de que echas el chiste y se ríe la gente tres minutos después o llega a su casa no no aquí si responde la gente inmediatamente es que les gustó si no pues no les gustó entonces la respuesta es inmediata oye este una gran producción si muy cara muy cara pues mira este te puedo decir originalmente íbamos dos meses de ensayos llegaron las pantallas empezamos a ensayar empezamos a ensamblar lo que hizo Luis Felipe Tobares titánico porque esta obra no existía como tal entonces hubo que hacer una pieza teatral con un musical ensamblarlo integrarlo coordinarlo que corriera en tiempos que tuviera ese timing que necesita algo tan alegre y todo y entonces a los 20 días de estar funcionando las pantallas se nos fundieron dos fuentes de poder son pantallas que vienen de Estados Unidos muy grandes y hubo que traer 17 días se tardaron en traer las fuentes de poder entonces estábamos ensayando prácticamente como llamamos nosotros a la italiana puro trazo puro diálogo pero no podíamos ensayar con las pantallas y luego una vez que estuvieron las pantallas entonces hacer los gráficos hacer todo lo que ustedes vieron integrar la multimedia con la obra convencional y con el musical convencional y eso pues lo hizo magistralmente Luis Felipe Tobar ¿no? y las perspectivas con respecto a otras obras como aventurera pues mira nosotros no no somos pretenciosos no somos no queremos decir esta es la mejor obra y este es el mejor musical este es un gran musical que creo que va a ser historia y que creo que va a funcionar muy bien y que dentro de mucho tiempo estaremos seguramente viendo la respuesta del público y lo que pasó en Tampico hace tres semanas seguramente este tendremos mucho éxito ¿no? nosotros mira yo la verdad en lo personal y lo platicamos todos en este caso no nos gusta ni criticar ni comparar ni tratar de hacer este comparaciones estériles ¿no? al final de cuentas aventurera es una gran obra es una gran gran obra después vino Qué Rico Mambo después vino Perfume de Gardeñas y después vendrán 50 más lo que sí es que pues ya estamos nosotros aquí y ahorita es nuestro momento Alfredo yo te quiero preguntar rapidísimo hoy vivimos un atentado en Francia bueno no lo vivimos pero se están viviendo muchas cosas en el mundo ¿cuál es tu opinión? bueno pues desgraciadamente el mundo está en un en un este en una etapa de de pues no sé si si mala corrección o qué es lo que pasa pero desgraciadamente este pues la sociedad está muy echada a perder ¿no? estamos está muy lacerada está muy golpeada está este denostada está pues yo creo que que muy muy mal ¿no? o sea y diario lo ves y viene un atentado y viene el otro y luego matan gente afroamericana en Estados Unidos y luego matan mexicanos y luego este matan policías y luego bueno pues está descomponiendo ahora sí que a una manera vertiginosa ¿no? entonces yo lo siento mucho porque este es el mundo que habito este es el mundo que que mis hijos van a seguir habitando y que además la gente que quiero y la gente que conozco y la gente que no conozco y la gente pues al final de cuentas todos somos seres humanos y creo que este este mundo lo que necesita es ya hacer un acto de conciencia una reflexión y todos ya alivianarnos y quitarnos todos esas malos este vibras y malos pensamientos que se dan a diario en todos los sentidos Alfredo ¿cómo se llevan entre el equipo? ¿cómo trabajan? muy bien yo a Laura Zapata no la soporta nada no mi queridísima Laurita es que dicen que somos de mecha corta los dos no hombre nos llevan muy bien como en todos lados mira este aquí el director de esta obra es un administrador de egos ¿no? los directores de obras teatrales y los productores son administradores de ego al final de cuentas pues todos traemos un argentino adentro ¿no? entonces al final de cuentas tienen que estar controlando todos y lo primero es que cada quien se autocontrole ¿no? porque al final de cuentas somos artistas somos actores somos cantantes son todo esto que conlleva la expresión humana la expresión corporal la expresión artística musical interpretación y todo y entonces pues siempre el ego es importante pero aquí todos nos hemos llevado bien te voy a decir ¿por qué? porque aquí todos tenemos un lugar en esto que es la artisteada la farándula o como lo quieras llamar en el mundo de la televisión pues todo y del teatro y del cine todos tenemos un lugar ¿no? entonces no a mí a mí a mí me llaman y me dicen qué es lo que me ofrecen y ya veo yo si lo acepto o no lo acepto ¿no? lo único que no acepto es que Lalo Manzano esté en mi camerino me molesta no me deja dormir y todo el rollo pero bueno eso lo puedo solucionar hablando con los productores ¿eh? oye Alfredo por otro lado hoy no te acompañó tu familia en este tren no es vienen a la vienen a la a la función del 23 no me preguntes la razón eso no tengo nada que comentar señor Adame escuchaba yo en el público que el señor Adame deja después de este espectáculo y de verlo esta noche el ser el galán de telenovelas para convertirse en un primer actor ¿qué opina de eso? ah pues que amables no pues este muchas gracias mira este híjolas es que cuando dicen ya es primer actor es como llegar a algo y la verdad a mí no me gusta fijarme metas y no me gusta yo este como me quieran llamar lo seguiré haciendo y trataré de hacerlo al 100% y lo mejor posible y este y bueno pues eso es lo que piensan que bueno ¿no? que honor y que halago y que agradecido estoy de que me puedan considerar un primer actor ¿no? este ojalá no los defraude y ojalá siga trabajando y siga este pensando en hacer las cosas igual de bien y bueno pues para mí si es un un halago ¿no? este poderme poderme plantar al lado y me he plantado de verdaderos primeros actores y he trabajado con ellos y pues lo único que he hecho es aprenderles ¿no? he tenido esa humildad de aprenderles y de saber que de saber aprovechar su experiencia su trayectoria y todo en beneficio no solo mío porque yo no sé trabajar individualmente sino en beneficio de la telenovela de la obra del musical o de donde esté trabajando claro señor y se dedicará las 24 horas a este montaje a esta obra mira yo siempre tengo mil cosas que hacer ahorita sábados y domingos vamos a estar con el musical Celia este entre semana estoy con una estación de radio en los Estados Unidos mañana me voy a Los Ángeles a las 9 de la mañana y sigo con con este pues la empresa de producción sigo haciendo mil cosas ¿no? no nunca me gusta limitarme yo siempre ando en todos los moles soy ajonjolí de todos los moles y siempre me gusta lo que pasa es que soy un un este un ¿cómo se dice? workaholic este sí un adicto al trabajo ¿no? entonces este pues la verdad es que no no me gusta no me gusta limitarme a alguna cosa ¿no? siempre a donde me llamen ahí voy y me gusta y me gusta trabajar pues es un placer y un honor platicar con usted cada vez que nos encontramos enhorabuena muchas felicidades y mucha luz para esta obra disfruten y vengan a ver estamos aquí en el teatro Telmex 1 disfruten las sábados y domingos a partir del día 23 muchas gracias señor buenas noches hola mi nombre es Luis Felipe Tobar y le mando un afectuosísimo saludo a toda la gente que nos ve a través de nuestro México Espectacular los invito cordialmente a que nos vengan a visitar y a disfrutar nuestra puesta en escena aquí en la Ciudad de México Celia el Musical Centro Cultural 1 en la Ciudad de México muchísimas gracias por la atención amigas y amigos de nuestro México Espectacular TV con la reina de este musical ¿cómo se siente? ya son varios musicales pues la verdad ese es como si fuera el primero porque ha sido de verdad un parto de alto riesgo y mucho tiempo pero trabajando durísimo con mucha pasión con mucho amor con mucha dedicación y ¿qué te puedo decir? soy una mujer muy afortunada por estar en este espectáculo muchas gracias se tiene que ir porque ya está cansadita que Dios la bendiga mucha suerte gracias gracias por venir gracias gracias amigas y amigos continuamos ahora después del estreno mundial de Celia el Musical y tengo el placer y el honor de tener frente a mí a una de las mejores voces de México en el mundo la gran soprano Olivia Gorra maestra querida un placer verla muchísimas gracias no pues qué presentación te agradezco en el alma México Espectacular nuestro México querido pues mira tenemos este tipo de de escenarios pues muy bien engalanados con artistas tan importantes y bueno yo vengo aquí invitada te voy a decir por Laura Laura Zapata que realmente una gran actriz una gran una primera actriz una primera actriz bueno gracias por por decirme para nosotros bueno realmente una gran primera actriz una gran amiga un gran ser humano me encantó muchísimo su trabajo el trabajo de todos de todos ellos también aquí está Luis Felipe Tobar que fue mi maestro también de actuación y bueno pues qué te puedo decir este trabajo de lujo que es digno de verse por todo México hacemos espectáculos de primera calidad digo me tocó de México para el mundo y bueno pues yo me siento muy orgullosa de todos ellos y este pues aquí estoy aquí estoy hay que apoyar pero también hay que disfrutar y este y estar al pendiente de todos de todos los eventos que se lleven a cabo y este y bueno pues vamos a la siguiente hay que repetir a mí me encantaría repetir y las veces que la inviten ¿verdad? así es y si no no importa y si no no importa claro no por supuesto no no yo encantadísima siempre de pagar un boleto aquí en México es muy barato para todo lo que se tiene que todo lo que se tiene que tomar en cuenta en producción pues imagínate es realmente un lujo que no cuesta señora Gorra y que le quiero preguntar ¿qué opinión le merece el legado de Celia Cruz y el haber utilizado esta gran música para este gran musical? bueno pues somos unos suertudos que podamos tomar en cuenta o tener ese privilegio de hacerle este homenaje a una pues bueno mundialmente reconocida a la reina a la reina reina Celia Cruz y de esta forma yo creo que se merece todos los honores en el mundo no nada más en español pero en todos los idiomas porque ella deleitó a todo el mundo entonces que bueno que en México pues se le reconoce como debe de ser porque esta música ya es un clásico ¿está de acuerdo? no, por supuesto y además tocada como estuvo cantada como estuvo y actuada ensamblada ensamblada bueno este se ve que fue realmente un gran logro de todos los productores de toda la gente que estuvo aquí seguramente esté preparando por días y noches y bueno pues yo no me queda más que recomendarlo completamente al 100% claro maestra querida ¿y usted qué anda haciendo? ¿dónde podemos verla? siempre anda en el extranjero casi casi pero muchas gracias ahorita ya estamos con el concurso de canto de música mexicana de autores mexicanos entonces ya están las bases en el www.oliviagorra.com para que se inscriba la gente que quiera cantar la gente que quiera cantar autores mexicanos la gente mexicana necesitamos darle difusión a la música que está guardada tenemos muchísimo muchísimo legado pero necesitamos las voces unas voces hermosas no tienen que saber cantar también hay para niños adolescentes adulto mayor ese es uno de los requisitos es que estar nada más entonado y acompañarse de una guitarra y subir su video entonces pero también tenemos para cantantes líricos gente que sí ha estudiado cuando menos un año el canto o la música pues los esperamos ahí en el Centro Nacional de las Artes que es nuestra sede realmente nos están apoyando muchísimo para que se lleve a cabo nacionalmente entonces ojalá y puedan bajar las bases y se inscriban inmediatamente porque ya se acaba el 22 el 22 de julio las bases terminan termina de la inscripción el 22 de julio pero todavía están a tiempo así que www.oliviagorra.com y ahí estamos a todo lo que lo que da para este concurso tan importante que tiene que ver con el rescate de la música mexicana pues ya lo saben amigas y amigos de nuestro México Espectacular TV y de Cantares de mi Ciudad que son mis dos programas tiene usted que meterse a la página que acaba de decir la maestra Gorra así como también venir al centro Telmex Teatro 1 para ver este musical ¿lo recomienda? pero por supuesto 100% 200% vengan a verlo ya lo dijo ya lo dijo la maestra Olivia Gorra una gran voz de México para el mundo entero amigas y amigos de nuestro México Espectacular TV y Cantares de mi Ciudad estamos en el después de la función del estreno mundial de Celia el musical y me encuentro con el primer actor y nada más y nada menos que el director de esta puesta en escena maestro buenas noches muy buenas noches de verdad siéntanse bienvenidos estamos muy contentos estamos muy emocionados les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche que para nosotros era muy importante el día evidentemente el estreno en la Ciudad de México y pues yo creo que la gente se fue contenta nosotros lo hicimos como siempre con mucha pasión con mucha responsabilidad muy comprometidos evidentemente con con todos y cada uno de los integrantes del espectáculo pero por encima de todo con la gente con todos ustedes que sin ustedes no sería posible que pudiéramos llevar a cabo este tipo de proyectos maestro es la primera vez que usted dirige algo que tenga que ver con musicales es la primera vez que tengo que a que dirijo algo que tenga que ver con musicales era algo que nunca había yo hecho en mi carrera me invitaron a participar de esa manera evidentemente me dio mucho gusto me dio mucha emoción lo asumí con muchísima alegría evidentemente en este trabajo nunca termina de aprender el poder estar en el escenario como actor y el tener el privilegio de dirigir y ser líder de un grupo maravilloso de especialistas en todos los ámbitos en la música en la actuación en la danza etcétera etcétera pues siempre es un regalo para cualquier persona que nos dedicamos a una actividad de carácter creativo al estar en el escenario ya es una bendición de Dios y el poder hacer esto con compañeros que admiro que quiero que respeto que les tengo evidentemente o sea tanto pero o sea tanto tanto agradecimiento que es un privilegio y es un privilegio que valoro mucho maestro usted viene ya de muchos éxitos de muchas puestas de este de este de este género ¿cómo se sintió especialmente aquí independientemente de dirigir sino como actor? no me siento muy bien me siento muy cómodo es una sensación un poco extraña porque dicen que no se puede andar en misa y en la procesión ¿no? entonces el tener que ver las cosas objetivamente desde fuera y el poder observar tu trabajo desde dentro no descuidar una cosa no descuidar la otra pues te digo se vuelve parte de un aprendizaje que yo espero poner más adelante en práctica ya un poco con mayor entendimiento de las cuestiones ya con una visión diferente y espero que se me brinde la oportunidad de volverlo a hacer porque porque ha sido muy divertido ha sido muy placentero le tengo que decir rapidísimo maestro que todo el mundo estamos extasiados con lo que vimos esta noche y todos los comentarios en relación a la dirección fueron muy favorables y se lo digo porque ya entrevisté pues a muchos de los compañeros artistas esta noche no yo se los agradezco a ellos porque me depositaron su voto de confianza evidentemente ellos son gente con enorme talento yo lo único que hice es plasmar una idea para que en el escenario pudiera ser posible ellos la entendieron muy bien asumieron conmigo la responsabilidad porque era una idea arriesgada el involucrar el cine con la multimedia con las proyecciones con la danza con la música en vivo etcétera etcétera pero tuvieron confianza en mi y voy a estar muy agradecido siempre muy agradecido con Dios muy agradecido con la gente que nos vino a ver que finalmente es para quien trabajamos y evidentemente lo que yo respeto y valoro más porque es son las manos que me dan de comer ¿quién le costó más trabajo dirigir maestro? yo yo sí porque yo me ponía nervioso porque de repente por estar haciendo una cosa se me olvidaba la entrada o se me olvidaba el texto o de repente no era yo suficientemente objetivo para poder observar mi trabajo desde afuera evidentemente vengo acompañado de un grupo de gente que siempre está apoyándome a nivel de asistencia de dirección que yo los ponía a hacer lo que yo tenía que hacer en escena para observar más bien el movimiento de la puesta en escena y ya después yo ya me integraba pero el que más me costó trabajo fue Luis Felipe Tobar que hay que ponerlo a chambear más amigas y amigos ya lo escucharon todo los verdaderamente grandes siempre serán los más sencillos y más humildes es un placer y un honor entrevistar a un gran primer actor y desde ahora un primer director como lo es el maestro Luis Felipe Tobar invítenos rapidísimo cuando van a estar cuando se van de gira todo cuénteme los invito con muchísimo gusto a partir del próximo 23 de julio empezamos nuestra temporada ya regular vamos a estar aquí en el teatro centro cultural 1 en la avenida Cuauhtémoc avenida Chapultepec es un teatro verdaderamente espectacular tiene todas las comunidades tiene una enorme seguridad puede llegar o sea por cualquier tipo de transporte y vamos a estar aquí hasta el 21 de agosto y después iniciamos tenemos horarios híjole me lo acabas de poner es como 7 15 con 7 15 por ahí debe ser la cuestión la verdad estaba yo tan enfocado en otras cosas que no pensé en los horarios yo sé que tengo que trabajar pero es muy fácil porque ya tenemos la publicidad impresa en el periódico cualquier persona que quiera que tenga un periódico puede tener acceso a esa información lo mismo por las redes sociales e igualmente también por los medios de comunicación la televisión la radio etcétera etcétera lo que sí es que me gustaría mucho que vinieran a disfrutar con nosotros en la escena en la que nos divertimos reímos nos apasionamos y nos promovemos ya lo sabe un espectáculo de 5 estrellas Celia el musical dirigido magistralmente y actuado también por el maestro Luis Felipe Tobar y con esto no les digo adiós sino hasta pronto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.